Esto es una producción de Subterráneos.com.n Ya que ya va a dar inicio, los esperamos en la Biblioteca Comunitaria Gabriel García Márquez. Sean todos bienvenidos a la reinauguración de la Biblioteca Comunitaria Gabriel García Márquez. Nos alegra mucho contar con su presencia, invitarlos a usar la biblioteca donde ustedes serán los usuarios y los encargados de mantener ¡Viva la Biblioteca! De cuidar los libros y participar de ellos. ¡Viva la Biblioteca! La música la llama, salgan a bailar muchacha, que la música la llama. La música la llama, salgan a bailar muchacha. El músico que le canta se le va por la mañana, salgan a bailar muchacha, que la música la llama. Corre, bomba, 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 bomba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.